Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Milicia Bolivariana de Bogotá, junio de 2018, comunicado conjunto. El fusil es garante de los acuerdos que se firman. Si uno no los entrega, todo se acaba. Ni siquiera los periodistas vendrían a hablar con nosotros, comandante Jorge Briceño. Los milicianos guerrilleros, comandantes urbanos, después de las ciudades, operan en las diferentes localidades de Bogotá. Les tenemos un cordial revolucionario y combativo saludo a todo el pueblo colombiano. Así que manifestamos a la opinión pública nacional e internacional que continuaremos nuestra lucha armada como única vía para salir de esta encrucijada, dice el comunicado que nos enviaron, en la que el anhelo de paz del pueblo colombiano está presente. Y todo esto bajo un falso proceso de paz negociado con los mandos del antiguo secretariado, que vendieron sus principios y traicionaron el proyecto político por el que tanto lucharon camaradas, Manuel Marulanda, Jacob Arenas, al igual que muchos otros que ofrendaron sus vidas para construir una nueva Colombia. Somos los milicianos y milicianas, guerrilleros y guerrilleras, mandos medios, militantes de partidos, movimiento bolivariano, todos aquellos que no reconocemos la legitimidad ni la forma como se tramitó el proceso de paz, los que hoy, comprometidos más que nunca con el proyecto bolivariano y el legado que nos dejaron los viejos, asumimos la titánica tarea de seguir luchando por la construcción de una nueva Colombia como la soñaron nuestros camaradas. No somos narcotraficantes ni bandas de delincuentes como nos han querido hacer pasar el Estado, los medios de comunicación y los miembros del antiguo secretariado. Somos una organización revolucionaria marxista-leninista orientada por los principios farianos y el pensamiento bolivariano por la construcción de la nueva Colombia. Largo comunicado que nos llegó por día que no hemos de citar, dice, Hoy, al igual que los marquetalianos de hace 60 años que se vieron obligados a empuñar las armas en defensa de sus derechos exigiendo del gobierno un cambio y unas garantías para hacer política, teniendo como respuesta estigmatización, persecución y criminalización, 60 años después nos vemos obligados a empuñar nuevamente las armas como única garantía de cambio. Pues nuevamente la paz es arrebatada al pueblo colombiano impidiendo la paz e imponiéndonos la guerra como única salida. Hoy tenemos que ver como los que un día se hacían llamar la dirección de la organización vendieron bajo la artimaña de un falso y amañado proceso de paz los sueños de más de 54 años de lucha sin importarles los miles de camaradas que entregaron su vida en esta causa, miles de camaradas traicionados así como los ideales y el proyecto revolucionario de la FARC-EP así como su militancia y combatientes desarmándolos y entregándolos al enemigo sin importarles la suerte que pudieran correr. Todo esto por unos cuantos pesos, unas curules, las cuales se pelean como perros rabiosos al interior del partido. La décima conferencia evidenció la manera en la cual se manipuló de manera demagógica, tramposa y ruin el sentir de la militancia de base que creía férreamente en su dirección al igual que ocurrió en el Congreso Constitutivo del París, el cual sacó a flor de pie la división interna que existe entre la organización. Llegados a actuar y a realizar acciones de sabotaje y zapa entre ellos mismos con tal de prestigiarse el uno al otro, desprestigiarse lo que lograron, dejando en evidencia los intereses personales de los firmantes del acuerdo sobre los intereses colectivos del conjunto de la organización. Fuerte documento. Acaba de llegarnos. Todo esto dio para que se polarizaran y agudizaran aún más las contradicciones al interior de la organización, lo cual creó dos bandos que se disputaban como de lugar el control de algo que es un secreto a voces. Por un lado está el bando Timo Lozada, el grupo más aferrado a la negociación, quienes se han dedicado a señalar a los disidentes, a todos aquellos que están en contra de sus posturas y que se atrevieron a cuestionar la manera por la cual se ha venido tomando las decisiones al interior del partido, hasta el punto de llegar a trabajar en conjunto con el enemigo, entregándole informes de los movimientos, nombres y acciones de posibles unidades que continuaron la lucha armada. Así como crear un grupo con el único objetivo de hacerlo de inteligencia y frenar el avance de otro bando al precio que fuere. Todo esto oficiado y financiado por la inteligencia militar, sin mencionar la manera sospechosa en la cual algunos de estos personajes llegaron a la dirección de un momento a otro, dejando a su paso una estela de muerte. Esto apenas por mencionar algunos casos, dice el comunicado. Por el otro lado tenemos el bando Marques Santrich. Este grupo, de alguna manera, ha cuestionado lo pactado en Cuba y la forma en la que se ha venido tomando las decisiones al interior, sin quitarle menos responsabilidad frente a otros, pues tan solo con recordar que fue uno de estos el que salió a decir en varias oportunidades que quienes habíamos seguido en la lucha armada habíamos perdido nuestro horizonte, corrompidos por el narcotráfico. Por lo tanto se verían en la obligación de combatirnos. Si no, recapacitábamos. Prohibiéndonos el uso de los distintivos, el nombre de la organización como las FARC-EP, fuéramos una fiducia a lo cual solo ellos tienen el derecho a usar, descognizando a aquellos compañeros de lucha que en un día les sirvieron de manera incondicional y a los cuales les deben la vida. Acá no vamos a hablar en favor ni a excusar a ninguno. Todos son igual de culpables de esta situación por la que atraviesa el movimiento, pues todos firmaron el acuerdo, por lo tanto tienen la misma responsabilidad los unos como los otros. Así intenten tirarse la pelota de uno al otro queriendo congraciarse con aquellos que aún los siguen. Durísimo comunicado que sigue así. Mientras unos se dan la gran vida con las bondades que así trajo la paz para ellos, los guerrilleros de base tienen que pasar todo el tipo de necesidad en las zonas a la espera de que algo que nunca llegará. Son esos mismos traidores, porque no se les pudo dar otro nombre, los que hoy se aliaron con el enemigo y los medios de comunicación para deslegitimar nuestra lucha. Se llenan la boca diciendo que somos narcotraficantes, terroristas, asesinos, carentes de capacidad política y demás términos despectivos, que se puedan inventar para señalarnos, quitarle valor a nuestra decisión de continuar la lucha armada, llamándonos traidores, desertores o disidentes. Queríamos recordarles que fueron ustedes los que traicionaron la confianza y los ideales de toda la militancia fabiana. Fueron ustedes quienes desistieron de la lucha armada y del proyecto político FARC Ejército del Pueblo. Fueron ustedes quienes traicionaron al pueblo colombiano al venderse por unos cuantos pesos. Fueron ustedes los que abrieron las puertas para que ingresara todo tipo de vividores y demás parásitos que lo único que han hecho es desangrar los recursos de la organización. Individuos cuyo único interés es el lucro personal. Por lo tanto, no se nos hace extraño que la orden de captura y posible extradición de uno de los jefes de un bando haya sido auspiciada y acordada por el otro bando, con el gobierno, con el fin de sacar del paso a aquellos que representan un obstáculo en sus planes. Todo esto sumado a las elecciones del pasado 17 de junio, en la cual la derecha y la burguesía colombianas no demostraron una vez más el poderío de sus maquinarias a la hora de engañar conciencias y comprar votos. Dejando en entredicho que son siempre y que han sido ellos los dueños amos y señores del poder y que no están dispuestos a perderlo, condenando nuevamente al pueblo colombiano a cuatro años más de miseria y desigualdades, agudizando más las condiciones al abrirle la puerta a las empresas transnacionales para que exploten nuestros recursos en las áreas que tantos años y sangre nos costó proteger. Teniendo que ver cómo cada vez se incrementa más el presupuesto para la guerra, obligando nuevamente a nuestra juventud a tener que engrosar las filas de un ejército que sólo está a favor de los intereses de la burguesía. Mientras la salud, la educación, la vivienda digna y demás derechos fundamentales se convierten en simples letras escritas en unas páginas de la Constitución política. Constitución que establece que Colombia es un Estado social, lo cual es simplemente retórica y prima la propiedad privada y los intereses particulares. Democrático, en uno de los países más desiguales y antidemocráticos del mundo, donde los dirigentes que eligen la maquinaria al servicio de los partidos políticos tradicionales y de derecho, donde la ley sólo aplica para los de ruana y pareciera que el único derecho que tenemos los pobres es seguir sometidos como esclavos al servicio de los intereses del mejor postor, donde no trabajas para vivir, sino que vives para trabajar. Todo esto bajo una cortina de humo que esconde las duras condiciones en las que se encuentra nuestro campo colombiano, así como el surgimiento de grupos paramilitares en las áreas abandonadas por los desmovilizados de los antiguos frentes de la FARC, sin mencionar la dura situación por la que atraviesan los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en el país, pues al parecer el único interés que tenía el gobierno con la firma de la paz para el desarme de las antiguas estructuras guerrilleras es para luego poder acabar con su existencia y así poder entregarle al país una concesión a las transnacionales tal y como viene sucediendo. Para nadie es un secreto la situación por la que atravesamos y lo que se viene de aquí en adelante con este gobierno guerrerista. Es por eso que nos vemos en la obligación de reactivar nuestro accionar en los campos y ciudades así como hacen un llamado al conjunto del pueblo de Colombia para que unamos esfuerzos, para hacerle frente a un Estado asesino y opresor que una vez más nos ha dejado como única salida la lucha armada por una nueva Colombia. Las FARC-EP somos un pueblo en armas y seguiremos luchando por la defensa de los derechos y libertades del conjunto del pueblo colombiano así como por nuestra soberanía y nuestros recursos naturales. Montañas y ciudades de Colombia Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo Dramático esto No podíamos dejar de lo conocer porque sabemos que los medios tienen sus pautas y sus intereses nos pareció